Gata Mayo Como trabajador en la institución del municipio, como cuerpo de bomberos, siempre pasamos haciendo esa limpieza permanentemente. Igual en las fiestas de agosto se hizo la limpieza y ahora, y siempre que nos convoca para que hagamos la limpieza, estamos dispuestos a hacer esa limpieza para que se vea bien. Bueno, ahora sobre todo por el polvo, todos y las ramitas que caen también, entonces siempre vamos a estar permanentes haciendo esa limpieza. Todo el centro y la parte de afuera también. No, que cuiden, simplemente que cuiden y toda la basurita, por ejemplo hay tachos aquí de basura, deben colocar la basura en los tachos, no, no botar en cualquier lado. Cuidar el parque, digamos, porque es para todos nosotros mismos. La gente ya está haciendo conciencia y digamos que no deben botar la basura por cualquier lado, no. Para eso hay tarritos propiamente aquí en el parque donde deben poner la basura. Sí, sí, agradecer a la gente que colabora, no. Toda la gente que pasa por el parque, sobre todo los visitantes que vienen de otros lados, entonces sería bonito que vean una imagen bien, no cierto, bien limpiecita, como Catamayo se merece. ¡Gracias!